Llamo a este corredito mi raza a la gente de Zacatecas, Michoacán, Jalisco Jalice viejo Me amarraron, me vendaron, me encamionaron Varios vestidos de negro encapuchados Forzaron la chapa, papearon la puerta Corro mi familia, ahora viene a la mía Fierro largo, cinglas y chalecos blindados Trae bambotas militares, porte de soldados De gente corriente que me la mataron Ya sé quién fue el bueno, ya está sentenciado Pero se dio cuenta el jefe Que ofendo mucho mi gente Se levantaron en armas Tres llamadas necesarias Bastó con la voz del mayo Del nacho, del chapo Pa' que me soltaran Quiere el mazo, les quiso un huevo, un torto ranchero Les dije antes de venirme Pero no entendieron Me rieron, se rieron También me golpearon Por cada chingazo Tres decapitado Cuentas claras Las amistades Siguen grandes y largas Mi gente ya es Epariente Mi prima la parca Pues ahí me saluda Mi rindo me ayuda Hacemos equipo Y también travesura No permito ni una ofensa Ni menos a mi familia Mi trabajo es garantía Pero eso no lo sabía Tres bozaronas Que pesa Salvaron mi vida